Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre, dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, aprovecho para informarles, primero que nada, ya ustedes leyeron el título, vamos a hablar del tráiler, el t-shirt, el t-shirt tráiler de Capitán Marvel o Capitana Marvel. Antes de empezar, les comento que ya está publicado el video 3 de Spider-Man, seguramente a muchos les llegó la notificación y no pudieron entrar a la tercera parte de mi video de Spider-Man, mi historia con el hombre araña, porque lo tenía planeado publicar para hoy, pero hombre, que cuando lo subí, lo subí como público y rápido les llegó la notificación y pues se subieron desde un jalón y pues generalmente yo digo que primero se suba uno para que lo vean y después la siguiente parte y tuve que privarlo para si alguien les llegó esta notificación o ya quiere ver esta tercera parte de Spider-Man, ya está publicado a partir de este justo momento. Bien, mis hermanos, lo siguiente, vamos a hablar del tráiler, aquí no hay tráiler o reacción, oh, mis padres, oh, ha quedado, es que vamos a ver por primera vez el tráiler, pues no, porque luego comete uno vituperios, uno ve el tráiler y lo ve una o dos veces, tres a lo mucho, porque luego se vuelve aburrido y ya saca uno sus conclusiones para un pequeño comentario, ya que todavía no hay mucho que comentar de Capitana Marvel, perdón, damos un poco garraspito siempre, que hoy uno ha parado de llover en todo el día y buenos tormentones aquí en mi localidad, mis hermanos. Bueno, me ha parecido que el tráiler o el t-shirt, porque aún no podemos realmente llamarle un tráiler, el t-shirt ha cumplido más allá con las expectativas que se tenía, me ha parecido interesante, ya veremos ahí en una de las escenas que aparecen aquí los de la raza de los Krill, que ya sabemos que de esta raza es de donde vienen los poderes de Miss Marvel y todo esto, Miss Marvel o Capitana Marvel, es lo mismo. Y vemos a un Nick Fury más rejuvenecido, y bueno, ahí será una historia de orígenes, nos contarán la historia de Carol Danvers, Capitán Marvel, y me parece interesante, sobre todo en la época en que lo van a plantear, en los ochentas, me parece, en los ochentas, por ahí así lo van a plantear, o noventas, la fecha de esta Miss Marvel. Pues quiero decirles, está muy bien, y luego al empezar el tráiler, está un blockbuster ahí, antiguo, ahora digamos antiguo, centro de renta de películas, blockbuster, empieza con esta toma ahí, para hacer referencia a esos años. Bueno, pues me pareció muy bien esta situación, porque el blockbuster no tiene mucho, que aquí en mi localidad se extinguieron. En Estados Unidos fueron muy famosos estas tiendas de rentas de películas, primero en VHS, que después en DVD, y más adelante, en sus tiempos finales, rentas de Blu-ray. Y justamente aquí en mi localidad, será cosa de un, no sé, unos dos años a lo mucho, o verán, justo para cuando salió el Blu-ray de la era de Ultron, cuando ya salió a la venta, justamente hicieron la última entrega de esta película, los del blockbuster, y acto seguido cerraron las tiendas, porque ya no eran rentables, porque ya nadie renta películas, y menos habiendo el pirataje a esos precios que ya hemos comentado aquí en mi canal, pues menos, ¿quién va a querer rentar una película en 40 o 50 pesos, cuando por 20 pesos te puedes traer la misma película? Y aparte, hombre, es una molestia eso de estar yendo a devolver las películas, y además, ¿qué les digo, mis hermanos? Con las descargas, tanto legítimas como ilegítimas, ¿quién quiere perder tiempo en ir a rentar una película en la actualidad? Eso ya está hasta absurdo. Entonces, esto es lo que llevó a la ruina a estas famosas tiendas de blockbuster, tiendas de venta, y principalmente de renta de películas. ¿Pudo haberse sostenido como un lugar de venta de películas? Tal vez sí. Desgraciadamente, ellos creían que cada película que les llegaba era oro, y querían venderlas como oro. Es decir, muchas películas que yo compré, jamás las compré en blockbuster, ahí me adelantaba en esos tiempos lo que llegaba, y de ahí me iba a Mixup, o me iba en esos tiempos a las tiendas comerciales, Walmart, Bodega Urrera, cualquier tipo de tiendas de estas, y ahí compraba mi película. Porque vamos a decir, aún en Mixup, que es una tienda especializada en Blu-ray, DVDs y música, libros, una película de estreno te puede costar ahorita, vamos a decir, una edición normal, X-Tit Books, ni Digibooks, ni nada de esto. Una edición normal puede que te cueste ahorita, no sé, unos 320 pesos, y si tienes oportunidad y llegas en un día en que es un viernes de descuento, que son de sorpresa de repente, hombre, que te la traes hasta en 250 pesos, bueno, pues en blockbuster estaría en 400 pesos esta película. Eso es lo que las arruinó a estas tiendas de blockbuster, que ellos pensaban que sus películas eran de oro y que valían por oro. Pues no, ahí está la ruina de estas tiendas, que bien pudieron haberse sostenido como tiendas de ventas, dejando la renta a un lado, pero prefirieron arruinarse antes que dar precios decentes. Ni modo, así es cuando la gente es carrera, abusiva y ratera, pues se les acaba el negocio tarde que temprano. Mucho tiempo le benefician, pero un día llega y se les acaba. Bueno, pues aquí tenemos en Miss Marvel esta entrada del T-shirt, donde se hace mención de los blockbuster, y ahí, pum, hay algo que hay ahí, y comienza, suponemos que Miss Marvel. Y bueno, ahí tenemos unos flashbacks, unos flashazos aquí de imágenes, donde parece ser que nos contarán los orígenes de Miss Marvel. Tenemos a los Creed, y bueno, se ve muy bien Brie Larson. No me gusta como Miss Marvel. Nunca me ha gustado desde que hicieron el casting. Pocas veces cuando escogen un casting femenino realmente me gusta. Es decir, hasta que no la veamos trabajando. Cuando escogieron a Scarlett Johansson para Black Widow, no me gustó, y terminé enamorándome del personaje de Black Widow. Cuando escogieron a Gal Gadot para Wonder Woman, en la otra compañía, DC, no me gustó, fue uno de los primeros que decían, eso no va a funcionar, y finalmente terminé enamorándome de su interpretación de Wonder Woman. Bueno, con Brie Larson, Brie Larson, perdón, podría ocurrir lo mismo. No la veo como Miss Marvel, a pesar de que ya vi el tráiler. Pero hasta no ver la película, puede hacer que me encante o me enamore del personaje, debido a su actuación, desde luego, porque seamos honestos, Brie Larson, vaya, en comparación del concepto que tenemos de Miss Marvel, que es una mujer de pechos prominentes y una hermosura exquisita, Brie Larson ni pechos tiene, ni trasero, y mucho menos la hermosura exquisita. Pero bueno, habrá que verla en acción, ya realmente en su fecha de estreno, y de ahí dependerá si aceptamos que esta sea nuestra Capitán Marvel. Bueno, quizás lo logre, porque de algún modo Disney tiene la capacidad de hacer funcionar a sus personajes. Así que por ahí, por este punto, solamente doy una opinión, pero no me meteré a profundidad a decir, es que esta no va a funcionar, es que esta no tiene esto. Ya digo lo que no tiene, pero se le tendrá que dar la oportunidad, porque, vuelvo a lo mismo, de algún modo Disney, en el universo Marvel, por lo menos trata de hacer las cosas decentemente, en lo que se cierra esta última fase. Como referente final de Wonder Woman, yo no la tragué nunca, incluso ya se iba a estrenar Batman Superman, ya es que esto no va a funcionar, esto no es. Y finalmente es Wonder Woman quien rescata un poco la película de Batman Superman, y su película en solitario, pues ya saben que fue un éxito, aunque muy criticada por muchos antifeminismos, que no entendieron la película, que les pareció sosa, que no comprendieron el contexto de los diálogos principalmente. Bueno, pero por lo general, quien entendió bien Wonder Woman, quien la quiso disfrutar, entiende que es una buena película de superhéroes, es incluso una de las mejores hechas de una heroína, si no es que la única hasta este momento bien hecha. Hay muchas, pero la única película que convence con el papel de una superhéroina al 100%, hoy por hoy, es Wonder Woman. Y bueno, ese es este punto. Volvemos con Capitana Marvel. Me encantó ver que están ahí reflejados en ese t-shirt los orígenes que conocemos dentro del cómic o de la serie animada que se transmitió allá en el 2000, que será, 2008, no, 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 sí, como 2010, 2012, por ahí así, no recuerdo bien. Esta serie que se llamó Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, ¿se acuerdan? La serie buena, animada. Y ahí había mucho de Miss Marvel y bueno, ahí se contaba la historia, el origen, muy similar a lo que se cuenta en el cómic. Y parece ser que aquí Marvel, claro, va a respetar ese origen. Vamos a tener a los Krill interviniendo en esta situación. Dicen que va a aparecer Ronan, el acosador. Bueno, acosador y acusador también, el canijo. Pues sí, acosador, de seguro también le gustaban a las muchachas. Lo tendremos ahí a Ronan. Y bueno, eso es lo que se oye decir, aunque en el t-shirt no alcancé yo a verlo. Pero ya está dicho que así será. Y bueno, se confirma la participación de los Skrull. En este t-shirt todavía no vimos Skrull, ni Ronan, si no me equivoco. A excepción de ver a los, lo que sí es una sorpresa, y además que tendrían que verse, es a los Krill. Y ahí vemos a un personaje de los Krill, que por el color azul de piel y por ese casco de penacho que tiene, seguro que ese es el Capitán Marvel, que le heredará los poderes a Miss Marvel. Seguro que por ahí va el tiro. Porque eso es lo que está en el cómic y en la serie animada. Bueno, mis hermanos, pues decirles que para t-shirt cumple, no hay mucho que decir más, porque necesitamos realmente un verdadero tráiler, pero básicamente necesitamos ver la película. Un punto de vista, una opinión, se la forma uno, ya con la película, que un t-shirt y un tráiler solamente sirve para animar, motivar, o desanimar, o desmotivar al espectador. Por mi parte, creo que, ok, cumple, está animador el t-shirt, y luego esa parte final, donde ya, a mí no me molestaba, porque yo ya había visto algunas fotos filtradas, como muchos de ustedes, esta donde traía el traje en color verde, y la estrella, y el traje color gris, y decía, pues esto ni siquiera son los colores de Miss Marvel, pero parece ser que va a haber un cambio de traje, cuando ya tenga los poderes, porque luego se pone el color que conocemos del cómic, del color rojo-azul, con la estrella blanca aquí, de Miss Marvel, así que va, el traje, la indumentaria, va a cumplir, va a cumplir, y eso me da gusto, que respete la indumentaria, y creo que va a ser uno de los trajes más apegados al cómic, desde luego, no a la Miss Marvel original, porque la Miss Marvel original, recuerden que tenía solamente un leotardo negro, un traje negro, con un rayo aquí que cruzaba, recuerdan, pero luego hicieron un cambio, a esta que tiene un traje un poco más corte superhéroe, más corte, un poco militar, algo así, y funciona también perfectamente, que es la versión que van a llevar al cine, ahora quiero tomar este otro punto, mis hermanos, se ha dicho durante todo este tiempo, que Miss Marvel va a ser la que venga a arruinar este universo, de la Marvel Comics, ya que, igual que muchos de los que opinan así, yo también intuyo que después de Avengers 4, podremos estar despidiéndonos del universo Marvel, yo también lo creo, aunque nos podemos llevar una sorpresa, una cosa es lo que yo creo, y otra cosa es lo que realmente suceda para entonces, sin embargo, mi convicción es firme, por la forma en que se ha anunciado, que meterán las nuevas películas, con tendencias extrañas, con pocos personajes heterosexuales, y dándole pluralidad un poco más, a personajes homosexuales, todo esto ya lo hablamos en el pasado, y son factores que creo que terminarán dañando a la industria cinematográfica, a los personajes de los superhéroes, y muchos creen que Miss Marvel será lo primero, desde luego que encontraremos posiblemente, porque no hemos visto la película, comportamientos, hay algo de feminazismo, como lo que está tratando de meter Disney dentro de Star Wars, en esta película de solo, pues también está desbordada de feminazismo, y seguramente que Miss Marvel no será la excepción, pero aquí tenemos que tener un poco de confianza, que todavía es un producto legítimo Marvel, aunque sea Disney, que todavía es un producto de los estudios Disney, y que estos sabrán encontrar la forma, de sí presentar las exigencias de Disney, que Disney quiere feminazismo, en cualquiera de sus películas, y en cualquier momento, pues claro, el grupo creativo y los directores, son pagados por Disney, y tendrán que ser un producto para Disney, pero creo que encontrarán la forma, de lidiar con esa parte, de compensar a Disney, con lo que les están exigiendo, pero también compensarnos a nosotros, los cinéfilos, y los amantes del género del superhéroe, y entregarnos una película, que ok, va a tener los tintes, que acostumbra meter Disney, pero que nos complazca también a nosotros, que no nos quedemos como los puros tintes, de esas ideologías equívocas feminazis, que quizá de ellos puedan acomodar, bien la esencia de Miss Marvel, y nos traigan una muy buena película, por el t-shirt puedo ver, que va a funcionar, habrá que ver el tráiler desde luego, el tráiler completo, y más sobre todo, la película, así que yo creo, que Miss Marvel, todavía será una de las películas, rescatables, de esto último que queda, de el universo Marvel, el cual creo yo, vuelvo a repetir como antes, se terminará, después de los Vengadores 4, y bueno, quiero aclarar esta parte, con mucho que he hecho este comentario, muchos creen que yo, trato de decir, después de Avengers 4, todo lo que viene es basura, no, quiero decir, que llegarán los Vengadores 4, bueno, primero Miss Marvel, por la cual todavía quiero apostar, efectivamente, luego llegarán los Vengadores 4, y a partir de ahí, bueno, todavía vendrá una película de Spider-Man, y alguna otra película más, pero es a partir de ahí, donde poco a poco, este, irán bajando de calidad, estas películas, no van a bajar en isofacto, claro que no, van a ir bajando poco a poco, pero es cuestión de 2 o 3 años más, que ya veremos, que las películas Marvel, tal vez, dejen de funcionar, mal haría yo en decir, verán que en 2 o 3 años, estas películas ya son mierda, no funcionarán, pues no, no vengo del futuro, para aseverarlo, solamente que, bueno, tomando en cuenta, las declaraciones que han hecho Kevin Feige, que han hecho los estudios Disney, sobre el rumbo que llevarán estas futuras películas Marvel, pues es cuestión de matemáticas, mis hermanos, 1 más 1, igual a 2, y 1 y 1, son un 11, así de simple, entonces, teniendo estos avisos de Disney, y de los hermanos, perdón, de Kevin Feige, y todo este equipo creativo, que nos dicen, cómo va a ser la nueva tendencia, se entiende, que será el acabose de los superhéroes, así que Miss Marvel, cuando llegue a los cines, todavía me parece que puede ser digna de ser disfrutable, ojalá y lo sea, tenemos ganas de una buena película, y Los Vengadores 4, también desde luego, y creo que, vuelvo a repetir, con esto, comienza ya el descenso de las películas Marvel, después de Avengers 4, bueno, es que realmente ya mucha gente, también ya no está muy contenta, con los productos Marvel, seamos honestos, muchos le tenemos mucho cariño, todavía todo esto de la franquicia Marvel, de estudios Disney, de Marvel Studios, pero ya mucha gente, está totalmente desencantada también, entonces realmente, la bajada, ya ha comenzado mis hermanos, pero no será, hasta después de Avengers 4, y después quizás, incluso de Spider-Man, Homecoming 2, o como le llamen, Homecoming, o como le llamen, a la segunda parte de Spider-Man, más otra película, por ahí que salga, que empezarán a, es decir, que yo creo que, para el 2019, 20, para el 21, a mediados del 21, a finales, desde mi punto de vista, y mi suponer, ya Disney, empezará a dejar, en decrecer, en calidad, irá, de mal en peor, por las tendencias, que pretenden meter, y como llevo dicho, pese a que Miss Marvel, seguramente tendrá, connotaciones, y tendencias, feminazistas, puede hacer, que si el director, ha entendido bien, lo que el público, espera de Miss Marvel, y quiere lidiar, con esta parte, de las exigencias de Disney, pero también quiere lidiar, con lo que los fans, espera, esperamos, nos van a entregar, una muy buena película, de Miss Marvel, por lo menos algo decente, quiero tener fe en eso, porque Miss Marvel, es un personaje, que a mí me gusta, es de mis favoritos, también, nunca llegará, a igualar a Wonder Woman, desde luego, pero es un personaje, que me atrae, de algún modo, casi tan igual, como Black Widow, la viuda negra, entonces, claro que yo espero, Miss Marvel, ojalá y sea una película, que nos cumpla, y nada, nada, el t-shirt por hoy, solamente es el t-shirt, ya vimos unas imágenes, ya, claro, nos brillaron los ojitos, con todos esos colores, y ver a Brie Larson, con el traje de Miss Marvel, pues es una pasada, pero, a fin de cuentas, vuelvo a repetir, la fecha de estreno, cuando vayamos al cine, es cuando sabremos, qué tal, recibimos esta película, mis hermanos, bien, ya me extendí, por hoy, esa es toda la, la información, mi opinión, que tengo, referente, a este t-shirt, desde luego, nos estamos viendo, mis hermanos, un saludo, y un fuerte abrazo, les comento una vez más, ya la parte 3, de Spider-Man, ya está publicada, para que ahora, si ya puedan verla, porque ya no les va a llegar, la notificación, ya les llegó ayer, pero no pudieron entrar al video, o en este momento, abro, Spider-Man, parte 3, para que quieran seguir, con el tema de, Spider-Man, y mi historia, con el hombre araña, nos estamos viendo, mis hermanos.